Con Shanique Berman, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Bienvenidos a este espacio, Shanique en Fórmula. Estamos aquí muy felices. En nombre de Shanique Berman, yo soy Carla Berman, su hija. Aquí tenemos a William Valdez que está ayudando, está como co-conductor el día de hoy. Y tenemos invitados de súper, ultra, mega lujo. Estamos felices porque, bueno, más adelante vamos a hablar todo el tema de lo que está pasando en la Casa de los Famosos. Pero ahora sí, vamos a darle una bienvenida a Emanuel Palomares y a mi querida Bóndiga. ¡Bóndiga! ¡Bravo! ¿Por qué le dices Bóndiga? Nos decimos al Bóndiga porque la conozco hace mucho tiempo. Trabajé con ella. Creo que de las tres novelas que he hecho, dos la hice con ella. Y pues nada, así de cariño siempre. Al Bóndiga. Nos decíamos a Bóndiga. Al Bóndiga. Pues yo estoy un poco cohibida porque estoy rodeada de tres de las personas más bellas que he conocido en mi vida. ¡Tú también eres muy bella! Y bueno, estamos aquí porque Kimberly y Emanuel vienen a contarnos que hoy, 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 viernes es el final de Vivir de Amor. Esta telenovela maravillosa de Chava Mejía a las cuatro y media de la tarde por Las Estrellas. Cuéntenos. Ay, primero gracias por la invitación, por tenernos aquí en su programa. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Y qué mejor manera de hablarles del capítulo final de hoy de Vivir de Amor, que como ya lo comentaste, cuatro y media de la tarde, producción de Chava Mejía. Estamos muy contentos con todo lo que logramos en esta linda historia. Y bueno, ya hoy se termina. Estamos tristes, pero contentos. Son como sentimientos encontrados. Exacto, es como una buena noticia de que ha sido un proyecto hermoso, que se acaba porque todo tiene un final, pero nos sentimos muy satisfechos después de tantos meses al aire de trabajo. Fueron 130 capítulos. ¡Guau! Y hoy es el número 130, señoras. No es común que ya las telenovelas duren tanto. Eso es porque el público pedía más, me imagino. Sí, eso fue algo muy lindo que nos pasó. De hecho, alargaron la novela como dos semanas más, algo así. Y cuando nos dieron la noticia fue muy lindo, se sintió muy lindo porque quiere decir que al público le gustó la historia, que conectaron con los personajes. A ver, estamos en el 2024. ¡Eso no pasa! Estamos en un mundo donde todo dura diez capítulos, dos temporadas y adiós. Que la gente lo ve en un día y ya. Exacto, y que nosotros todavía tengamos el cariño de la gente por cinco meses más o menos al aire, de lunes a viernes, vale muchísimo para nosotros. Sí, de hecho ya Televisa está haciendo varios proyectos donde son muy cortos y son tipo serie, ¿no? Que están dejando el final como que, como las series en plataformas donde te dejan como el cliffhanger, ¿no? Para ver el próximo capítulo, pero un éxito. ¿Cómo fueron las grabaciones de la novela? Y obviamente, pues ya sabes, me imagino que se acabaron ya las grabaciones. Sí, ya, las culminamos en abril. Ok. Fueron muchas horas de trabajo, tú has hecho novela, sabes cómo es esto, fue duro, nos tocó grabar con frío, con calor, con todos los tipos de clima, pero la verdad formamos una gran familia con este elenco maravilloso que tiene tanto talento y eso ayudó mucho a que la pasáramos bien detrás de cámara, que disfrutáramos, a que se hiciera menos los días de grabación y eso, formamos una gran familia en este proyecto. Sí, sí. Oigan, ¿tuvieron una villana que está en la Casa de los Famosos ahora? ¡Ay, ay, ay! Gala, que secuestró al hijo de usted, o sea, explíqueme cómo fue a grabar con ella y... Mala, mala. Mala, ¿no? Sí. ¿Creen que sea mala dentro de la Casa de los Famosos? No, no, Gala tiene un gran corazón, la verdad. Es una gran actriz, por eso interpretó un personaje como la Rebeca, que estoy seguro que se va a quedar ahí en el recuerdo de la gente, de esas villanas entrañables y que hizo mucho meme. ¡Malditas así! Sí, 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 lo mismo que Gaby, Gaby Spanik también, que también es un ícono para todos nosotros y lo hizo maravilloso, pero en la Casa creo que está siendo muy auténtica la Casa de los Famosos. Sí, está siendo ella y yo creo que eso es lo importante. Oye, ¿y a ustedes les tocó vivir con Gala esta situación tan complicada que tuvo con su mami? Pues mira, vivirlo como tal no, porque particularmente yo no sabía lo que ella estaba pasando. De hecho, admiración por ella de estar pasando por una situación familiar tan difícil y tener que pararse todos los días tan temprano y acostarse tarde interpretando un personaje tan difícil. Pero cuando me enteré, sí comprendí muchas cosas de por qué a lo mejor era tan introvertida o por qué a lo mejor se cansaba tanto, pero le mandamos la buena vibra y que se resuelva ese problema familiar súper rápido. Sí, sí, en mi caso sí, ella me compartía, yo conozco a Gala hace varios ratos y pude saber con abrazo, con amor, con consejo. Bueno, y cuando habló me di cuenta de que era más profundo de lo que yo pensaba todavía. Pero sí, son temas familiares que son difíciles, lamento mucho que se exponga porque es delicado, pero mira, ella decidió entrar a la casa y ahí todo se expone. Entonces creo que lo está haciendo muy bien y esperemos que así sea, que se mantenga firme como Chanique. ¡Ay! ¡Somos Team Chanique, obvio! Cada quien que venga a esta cabina y a este espacio tiene que salir de aquí como ya Team Chanique al 100%. Es que mira, no habíamos entrado y ya éramos, ya éramos Team Chanique. Eso, eso, por favor, escuchen todos, Kibel y Dos Ramos y Emanuel Pablo Ramárez se declaran en exclusivo y por primera vez parte del Team Chanique. Oye, y a mí me encanta, ¿sabes qué? Me siento muy orgulloso porque en esta industria y en esta carrera es una carrera muy difícil. Yo a Emanuel lo conocí cuando trabajaba en una emisión, iba por allá a hacer promociones, a Kimberly hace mucho tiempo también, o sea, y pues de los cuatro, tres somos extranjeros, ¿no? Y verlos triunfar aquí en México, a mí la verdad me llena de orgullo porque yo sí soy una de esas personas que existe mucha envidia, ¿no? Pero yo siempre he dicho, hay veces nosotros, los actores, conductores, nos tenemos que poner como los cheerleaders y aplaudir, ¿no? El trabajo de nuestros compañeros y amigos. Entonces, sí me llena de mucho orgullo verlos triunfar, protagonistas en novelas. El otro día surgió un tema en la Casa de los Famosos donde Adrián dijo que, bueno, pues yo voy a votar por Brigitte porque ella es de Venezuela y le está quitando el trabajo a un mexicano, ¿no? ¡No! Entonces, yo quisiera saber cuál es la reacción porque yo tuve una reacción de que, hey, yo amo México, amo este país y me ha dado muchas oportunidades como muchos compañeros también, ¿no? Mira, no sabía eso, me estoy enterando. Yo sí lo vi. No sabía. La verdad, como tú comentas, sí me siento muy orgullosa de poder estar en un país que no es el mío. Por ejemplo, en México que me ha abierto las puertas desde hace muchos años y es un país que ya considero el mío, es como mi segunda casa. Amo a los mexicanos, siempre le abren las puertas a todos los extranjeros y siento que eso es muy bonito lo que tú estás diciendo. Yo creo que aplaudirnos, apoyarnos, el éxito de cada uno. Siempre he dicho que el sol da para todos. Tenemos un sol inmenso que ayuda a que brillemos todos, que no nos tenemos que pisar, que no tiene por qué existir la envidia. Gracias a Dios hay mucho trabajo para tanto talento que hay tanto afuera como dentro de México. Y yo creo que es eso, apoyarnos, aplaudirnos. Todos merecemos triunfar y cumplir sobre todo nuestros sueños y metas. Exacto, yo en mi caso estoy apenas conociéndolo dentro de la casa y entiendo que es un humor que maneja sarcástico. Pero por más humor sarcástico que manejes, es muy peligroso generalizar. Ciertamente en todos los países, en todo el continente va a haber gente quizás no tan buena y muy buena. Y el ejemplo para eso en este caso, creo que somos Kimberly y yo con nuestra historia, que me parece somos los primeros venezolanos, pareja, protagonizando. En la empresa, yo también soy mexicano, yo ya me hice mexicano oficialmente. Y lo más quizá positivo de esto es que a la gente se le olvidó la nacionalidad. La gente se enamoró de la pareja y del trabajo, que es lo que verdaderamente habla al final. Lo que Kimberly dice, el sol sabe para todos. Seguramente él tiene una fanaticada que lo va a apoyar porque le da risa al chiste. Pero en el 2024 nuevamente creo que son temas delicados. Y lo que hace a mí es querer mucho más a Bridget. Absolutamente, que le está echando muchas ganas también. Mira, yo espero que sea un chiste. A veces luego a mí me falta el sensor para entender cuáles son los chistes. Y no, como cuando dijo que todas las mujeres actrices eran unas corrientes. Y luego ya dijo que eso era un chiste también. Tampoco lo había escuchado. Ya no me gusta. Y me cae muy bien, Adrián Marcelo, pero sí creo que tiene un humor un poco negro. Y sí, yo creo que es muy importante en hoy, 2024, que hay tantos conflictos en el mundo, ver que podamos, que la nacionalidad no sea un impedimento para nada. Ustedes tres vienen de fuera, tuvieron que dejar sus países, decidieron dejar sus países y vinieron a triunfar a México. Yo soy segunda generación en México, pero los papás de mi mamá llegaron a este país también con una mano adelante y una mano detrás y los papás de mi papá. Y lo que mi mamá diría si estuviera aquí es que qué bendito país es México, que ha recibido a tanta gente con los brazos abiertos y le ha dado la oportunidad de trabajar y de ganarse un lugar. Y yo creo que la verdad, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo trabajo, ya saben, cuando no estoy aquí de sustituta de mi madre, trabajo en el mundo del emprendimiento. Y es increíble cómo México se ha vuelto el centro del emprendimiento en América Latina y cómo tenemos emprendedores increíbles como los de Kavak, que son venezolanos, los de Rappi, que son colombianos. Y lo único que han hecho es nutrir el ecosistema. No, y olvídate de eso. O sea, mira, yo me mudé a Miami cuando tenía ocho años. Yo soy, o sea, puedo decir que soy de ahí porque llevo 20 años viviendo ahí. Eres gringo. El año pasado me fui un año y no pude vivir en Miami. O sea, era la persona más infeliz del mundo porque me acostumbré a la cultura de aquí de México, me acostumbré a la gente. La gente aquí es mucho más cálida y obviamente hay muchas más oportunidades. Y les quería preguntar justamente eso porque sí, son los primeros dos extranjeros en ser protagonistas en una novela de 130 capítulos. ¿Y qué nos esperamos hoy a las cuatro y media en ese gran final? ¿Pueden adelantar algo o no? Se pueden esperar de todo. Muertes, dos bodas, pasa de todo. No se lo pueden perder a las cuatro y media de la tarde porque si les encantó esta gran historia, pues les va a gustar aún más el capítulo final. Y si por alguna razón no pueden verlo a las cuatro y media de la tarde, recuerden que siempre se pueden meter a lasestrellas.tv, que es el website del Canal de las Estrellas y tienen hasta 10 días para ver el catch-up del capítulo completo. Y Vix, también. Y Vix, y TikTok, y YouTube, y todos lados. Oigan, seguimos hablando con Emanuel Palomares y Kimberly Dos Ramos. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Se aniquen fórmula. Pues aquí seguimos con los guapísimos Emanuel Palomares y Kimberly Dos Ramos que están protagonizando la primera vez que una pareja de venezolanos protagoniza una novela. Hoy es el final de Vivir de Amor a las cuatro y media de la tarde. Una novela que cumple hoy 130 capítulos, que es algo rarísimo. Y nos estaban contando que además rompiendo todos los récords de rating. Cuéntenos. Sí, y además a mostrarles esto. Si usted está por ahí en la calle, es momento de que se detenga. Y compre el Reforma. Y nos hicieron una entrevista hermosa. Muy linda, sí. ¿Qué quieres decirnos al respecto que yo me leí? Ay, no, que estamos muy contentos primero por el cariño del público, de los fans, que si no fueran por ustedes, el éxito de este proyecto no fuera lo que es hoy. La verdad, estamos muy contentos porque para hacer una telenovela de cuatro y media de la tarde, tenemos un muy buen rating. La gente está pegada en sus hogares en la tarde. Bueno, también por Vix, también por TikTok, viendo la novela. Y la verdad, el cariño y el apoyo de la gente cómo ha conectado con nosotros, eso fue increíble. Oye, me contó un pajarito. ¿Qué? Además, en general, la novela de las cuatro y media no es la que más rating tiene. Y me contó un pajarito por ahí que es la telenovela de más rating al aire hoy en día. ¿Es cierto? Por arriba de todas las producciones, ¿no? Sí, en los últimos capítulos así ha sido. Y demuestra la conexión que ha tenido el público con la historia, con nosotros. Y estaremos eternamente agradecidos por eso. Oye, ¿y por qué crees? ¿Qué parte de la historia crees que es la que conectó con la gente? Es que tiene muchos personajes la historia y siento que el público se ha podido identificar con cualquiera de los personajes porque todas las historias están muy bien escritas, muy bien desarrolladas, muy bien actuadas. ¿Quién escribió la telenovela, recuerda? Recuerdo el nombre ahorita. Ay, Dios mío, santo. Ahorita nos acordamos. Pero la historia está muy linda, pero pues sí lo tengo que decir. La gente conectó mucho con la pareja de Angel y José Emilio, sin duda alguna, porque no los escriben por Instagram, por TikTok, por las redes sociales, nos lo demuestran. Y eso es muy lindo. Eso quiere decir que hicimos un gran trabajo. Un gran trabajo, compañera. Muy bien. Ya quieren que nos casemos y tengamos juntos y todo. Ay, dale. Imagínate la belleza de hijos que tendría. Es que como empresa, si yo fuera dueño de la empresa y me funciona esa parejita, pues los mando a repetir en tres, cuatro, cinco meses. Yo creo que eso va a venir. Vamos a desearlo, compañera. Sí, eso va a pasar. Hay que descansar, pero eso va a pasar. Para darles vacaciones también, ¿no? Porque imagínate grabar una novela de 130 capítulos, es bastante tiempo y pues tienen que descansar un poquitito, ¿no? Exacto. Sí, así. Oye, ¿y qué tal es Chava Mejía como jefe? Lo máximo. Es un productor encantador y lo que me gusta de él es que es muy atento. Está siempre presente en las grabaciones, pendiente de los actores, de la historia, de esos productores que te preguntan cómo te sientes, cómo la estás pasando, te ha gustado, no te ha gustado. Y eso se agradece porque no siempre los productores son así. Entonces contamos con un gran padre, por así decirlo. Oigan, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Emanuel y qué sigue para Kimberly? ¿Qué proyectos hay? ¿Van a descansar? ¿No van a descansar? ¿Qué va a pasar? Es que no. Yo empiezo una nueva telenovela en menos de 10 días. Mi doctor José Alberto Castro me tiene muy contento. Es una gran historia, una adaptación turca. Y eso viene muy pronto. Y actualmente estoy en Aventurera, la obra más polémica de los últimos meses. ¡Qué maravilla! Oye, mi mamá la fue a ver como 10 días antes de... Sí, la vi, la vi. ...de meterse a la casa y me dijo, está fenomenal, Carla, la tienes que ir a ver, está espectacular, está... ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen a verla? Cuando inviten, cuando inviten, vamos. Cuando gusten, ustedes avísenme. Mira, mi Kimberly ahorita me estaba enterando en corte comercial que somos vecinos, así que pues podemos ir juntos, ¿no? Podemos ir, podemos ir. ¿Ya la fuiste a ver o todavía? No, no la he visto. ¿Vamos? Vamos, vamos. Bueno, no se acuerda. Y sí, yo vi a Chanik, de hecho, fue justo el día de mi cumpleaños, que fue el 13 de julio, y me mandó un mensaje hermoso, le decía la mejor de las vibras, y lo más importante es que fue a verla, y pudo opinar de vivos ojos de lo que vio y le gustó. Le encantó, y eso que mira, ella ha sido una fan de aventurera desde Edith González y Tati Cantoral, Niurka, todas las aventureras las ha ido a ver, siempre le ha encantado. Este es muy diferente porque no está Carmelita Salines, está Olga Briskin, que nosotros la amamos en la familia, porque mi mamá la conoce desde hace muchos años. Y está maravillosa. Es lo que me han dicho, que está maravillosa, entonces sí, hay que ir. Platícanos cuándo es aventurera. Jueves, viernes y sábado en el Salón Los Ángeles. Estamos ahí dos funciones, los viernes y dos los sábados, y la gente se la pasa muy bien. Además hay una orquesta musical espectacular con música latina de la nuestra, de la clásica, y eso se disfruta muchísimo. Kim, ¿y cuándo te vamos a ver a ti en teatro? Porque yo sí recuerdo, ¿no? Grachi se fue en gira y estuvo aquí en México. Sí, era un show musical. Era un show musical. ¿Cuándo te vamos a ver en teatro? Porque sé que te gustó. Justo en otra entrevista me lo dijeron y la verdad es algo que sí está en mis planes. O sea, si llega a mis manos una gran historia, un gran personaje, y si es de comedia, mucho mejor. Pero sí, me encantaría volver al teatro y tener como el contacto con el público. Yo creo que esa adrenalina es incomparable. Oye, ¿y tienes planes ahorita para otra telenovela o vas a descansar un momentito? Hay planes, hay planes. Soy de los que no me gusta descansar tanto, así que seguramente muy pronto me verán. Aquí no se descansa. No, aquí se trabaja. Hoy estamos jóvenes para trabajar, trabajar, trabajar. Como dice mi mamá, voy a descansar cuando me muera. Exactamente. Oye, platíquenme qué es lo que más van a extrañar. Porque fíjate que en esta industria, yo que la veo desde fuera, en esta industria de la televisión, de las películas, del entretenimiento, es la única industria que yo conozco que cuando se acaba el trabajo la gente festeja. Sí, ¿verdad? O sea, es rarísimo, ¿no? Porque en todos los demás, o sea, nadie diría, bueno, se cerró la empresa, vamos a hacer una gran fiesta. Pero en la tele, cuando acaban de hacer una telenovela, una película, una serie, se hace un wrap party, ¿no? Hacen una fiesta con todos los técnicos, toda la producción, todos, todo. Porque la verdad, se hace una familia impresionante, porque ves, no sé, 16 horas al día, durante muchos meses, a la misma gente. ¿Qué es lo que más extrañan de esta producción? Ay, la verdad, sí extraño la convivencia con mis compañeros, porque sin duda alguna, a pesar de que estábamos, pues, agotados, porque son muchas horas de trabajo, armábamos la fiesta siempre, haciendo TikToks, alguien traía comida, alguien traía bebida, siempre nos reuníamos para hacer asados. Esa convivencia que se formó en familia, la extraño hasta el sol de hoy. Hoy estoy muy contenta porque vamos a ver todos el capítulo a las cuatro y media de la tarde en Televisa, obviamente. Entonces va a ser otra vez la reunión de todo el elenco, eso me emociona mucho. Sí, hoy es esa fiesta de la que tú hablas de despedida, eso, hoy la tenemos a la hora de la comida, desde luego a celebrar el capítulo. Ciertamente entendemos que se vuelve como familia temporal, dura como el colegio, cuando ibas un poco y se despedía el ciclo, por eso celebras, porque sabes que o no los vuelves a ver en un rato o algunos coincides dentro de la misma empresa y no solo el elenco, luego está el coordinador o la de vestuario, maquillaje, que vas compartiendo con ellos y se vuelven como, no sé, primos lejanos que están muy cerca y agradeces todo el trabajo. Sí, porque no pasa en todos los proyectos, no pasa en todos los proyectos que te vuelves amigo de la producción y de los compañeros y luego se ven, o sea, y es totalmente normal, o sea, uno sale de un proyecto y es como que bueno, ya no estoy en ese círculo, entonces pues nada, o sea, no pasa absolutamente nada y te vuelves a encontrar con ellos más adelante. ¿Y tú qué es lo que más vas a extrañar de la producción? Ay, yo voy a extrañar el decirle, Ángelé, mi vida. Y así nos decíamos en nuestros personajes. Y la gente conectó mucho, trabajar con Kimberly ha sido hermoso, de verdad deseo que... Es la primera vez que trabajan juntos. primera vez, que se nos dé otra vez, es una gran, gran actriz, compañera, vienen a hacer muchas villanas y aquí es una buena, buena inolvidable, lo hizo maravilloso. Tomás, ¿hacer villana o hacer buena? Ay, mira, es una pregunta difícil porque ya son muchos años haciendo villanas y me las disfruto porque la verdad es que las villanas gustan un buen, pero ahora que estoy en este bando de la mujer buena, positiva, me ha gustado mucho, así que yo creo que me voy a quedar un ratito viviendo con las buenas, pero cuando me llegue un buen proyecto de villana, claro que lo hago, claro que regreso. Sí se ve que tienes cara de mala cuando quieres. No, y no les tocó de bruja, con magia y todo, o sea, esa sí era mala. ¿Ustedes estuvieron juntos en esa serie? En Grachi. Estuvimos en Grachi juntos, sí, hace 15 años. Luego fuimos casi pareja en otra telenovela. No, tú me usaste. ¡El personaje! El personaje me usó porque... Fuertes declaraciones. Era con David Chocarro, entonces ella estaba enamorada del niño monstruo de David Chocarro y como éramos mejores amigos, ella me usó a mí para quedar embarazada y decirle al personaje que estaba embarazada. Y quedé embarazada, y se estuvo fuerte. Sí, sí, la novela estuvo muy buena. ¿En la vida real tienes hijos? No, pero sí quiero. Y además, Angeli, mi personaje ahorita está con su mini Pepe Milio, su hijo, y sí me despertó mucho al lado de la maternidad, sí quiero. Oye, pero producción te puso una panza así como de... Es que eran trillizos, pero nació uno y luego nacen los otros en la segunda parte. Es que los genes de José Milio vienen fuertes, por eso la barriga venía a la gente. Te lo metió al golazo. Se mentó bien. ¿Y fue un shock verte como embarazada? Pues ya me había tocado en otras telenovelas hacer de embarazada y dar a luz, pero sí fue muy loco porque esta barriga que me pusieron pesaba mucho y cada vez que he grabado con la barriga me daba acidez. O sea, yo me sentía embarazada, era muy loco, siempre me daba acidez. Me la sufrí en las escenas, aunque no lo crean. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, familia, ya saben que esta tarde, viernes 26 de julio a las cuatro y media por las estrellas, el gran final de Vivir de Amor con nuestros dos protagonistas, Manuel Palomares y Kimberly Ramos. Hoy es la fiesta también, entonces me imagino que estén pendientes a sus redes sociales para que vean todo el detrás de cómo todo el elenco o producción se la pasa increíble y bueno, felicidades por tan buen rating por arriba de otras producciones que están en el primetime, ¿no? Bueno, ¿qué es el primetime? La televisora se divide en varios bloques de hora y bueno, el primetime es en la noche y pues no sé cómo se llamará el daytime. Estamos a las cuatro y media pero le ganamos a la noche. Recuerden sus redes sociales, Emanuel. Emanuel Palomares, que en Palomares como se escucha y Emanuel pues también con 12M. Y Kimberly Dos Ramos pues en todas las redes sociales, ahí nos ven. No se pierdan el capítulo final, cuatro y media de la tarde. Y apoyar a Gala y apoyar a Shanique que están en la casa de los famosos y aprovechamos rápidamente para despedirnos agradecerles a todo el público que nos escucha por todo ese cariño y por acompañarnos durante muchísimos meses. Hoy no se pueden perder el último capítulo de Vivir de Amor. Los queremos mucho. Gracias por estar con nosotros, vamos a un corte y ya regresamos con más información de la casa de los famosos y otro invitado más. Shanique en Fórmula. Y bueno, ya regresamos aquí al espacio de Shanique. Team Shanique apoyándola siempre en la casa de los famosos. ¡Vamos! Oigan, y tenemos un invitadazo en esta tarde, Luis Arturo Actor y ahora pues nos va a platicar más adelante de su nuevo sencillo Inseparables. Pero has estado en proyectos como Las Estrellas Bailan Hoy, Madre de Alquiler y El Amor Invencible. Exactamente. Como está, muy emocionado de estar aquí con ustedes y sí, hemos tenido la oportunidad de estar en varios proyectos muy bonitos, El Amor Invencible para las estrellas, estuvimos en Madre de Alquiler para Netflix, que tuvimos la fortuna de estar dos, tres semanas en top uno global de la plataforma. ¿Es la de Ludvika? No, 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 es la de Shanique y la de Léa Calderón. Ah, claro, 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 claro. Oye, ¿cómo ha sido grabar? Pues yo creo que el tema de las grabaciones son bien diferentes, ¿no? Grabar una novela y grabar una serie es totalmente, son dos mundos ya muy diferentes porque pues las series se graban bien rápidas, ¿no? Sí, 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 es muy raro, ¿verdad? Los distintos ritmos con los que se basa el momento de grabar una serie y una novela, por ejemplo, en la novela vas con la prisa de que grabas esto y en tres semanas tiene que salir al aire el capítulo y en la serie vas un poquito más relajado pues porque se pueden tomar su tiempo, tienen que hacer la postproducción, After Effects, todo ese rollo. ¿Y qué te gusta más? Y creo que las dos, o sea, me gusta muchísimo esa prisa con la que vas, ¿no? Como que te mete un rush de energía de que vamos a grabar de una vez y en la serie también disfrutas muchísimo el proceso, haces muy buenas amistades al igual que en las novelas, entonces los dos yo no me podría decidir por ninguno. Oye, estás promocionando Inseparables, que es tu nuevo sencillo. Exactamente, mi más reciente sencillo Inseparables, Un Trap Tumbado es un género en el que quería entrar. Un Trap Tumbado, para las mayores de 28 años. Explícanos qué es un Trap Tumbado, por favor. El Trap Tumbado es efectivamente un corrido tumbado, no más que le damos el beat del trap para hacerlo, el Trap Tumbado, ¿no? Este lo empezó Nata cuando recién iniciaba, Nata Nalcano, y pues nada, llevaba un rato queriendo incursionar en este género del Trap Tumbado. La verdad es que los corridos yo los escucho en mi día a día, es mi género favorito, lo escucho cuando me estoy bañando, cuando voy en el carro y todo eso, entonces... ¿Ya escuchaste el corrido de Shanick? No lo he escuchado, cara, ya hay corrido de Shanick. ¿Cómo empezó esto de la música? Porque hay veces que hay muchos actores, ¿no? Que también les gusta cantar y sacan sus sencillos exactamente como tú, pero ¿cómo empezó contigo lo de la música? ¿Siempre te ha gustado la música y empezaste a actuar o pues viceversa? Fue como... Fue... Inició todo al mismo tiempo, la verdad. Yo desde que estoy muy chiquito, más o menos como ocho, nueve años que me empezó a gustar, que dije, ¡ay, esto está muy chido! O sea, me gustaba poner armadas y hacía como que daba mis conciertos, o hacía con mis armadas también como que escenas de películas de acción, de peleas y todo. Y justo cuando llegamos aquí a Ciudad de México es cuando yo le digo... ¿De dónde eres tú? Yo soy originario en Senado, Baja California. ¡Ah! Sí, 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 allá en Meno Norte. ¿Y se vinieron por tu carrera en México? Exactamente, nos vinimos con mis papás por mi carrera hace cuatro años y les dije, quiero dedicarme 100% a esto, que sea mi carrera para siempre y pues me apoyaron desde el día número uno. ¿Y se vinieron los dos contigo? Se vinieron mis dos papás y Frida, la perrita. ¡Guau! ¿Y tienes hermanos? No, soy hijo único. Yo creo que con uno tienen, yo creo que no pagan con más hijos. Oye, pero qué bonito que... O sea, habla increíble de que tus papás hayan hecho este sacrificio por ti. ¿Qué se siente? Se siente muy bonito, ¿no? Tener el apoyo de ellos. Me llevan, me traen para todos lados, me dan consejos, me están apoyando. La verdad que son para mí la parte más fundamental. ¿Él es tu papá? De mi papá, de mi mamá. La parte muy guapo, muy guapo el papá, muy guapo la mamá, la verdad. Es que muy, muy guapos los dos. No, no, muchas gracias y pues sí, probablemente es la parte más importante en mi carrera. Oye, inseparables, ¿en qué te motivó para hacer esta canción? Esa canción, cuando la estábamos escribiendo, justo dijimos como que ¿de qué queremos hacer la canción? Y dije, mira, yo no estoy dolido ni nada, pero dije, vamos a hacer una canción... No, todavía. Todavía no. Es cuestión de tiempo. Y dije, vamos a hacer una canción que sea desamor, dolor, así que se la puedes dedicar a la persona que menos quieres en la vida. Oye, ¿y nos puedes cantar un cachito? Claro, no, ahí les va, mira. Gracias, gracias, gracias. Con nada de autotune, nada de música, de coros, de nada maravillosa. No, muchas gracias, gracias, gracias. Ahí, pues, es una canción como en la letra, o sea, súper para dolidos y para esa... Se la dedicas a esa persona con la que acabas de cortar y ya no quieres ver, o sea, odias a esa persona. Oye, ¿y de dónde sacaste la inspiración? Si es que nunca has sentido esto o la verdad es que sí lo has sentido pero no quieres que tus papás se enteren. No, no es que haya sentido. La verdad, mira, a mí me gusta muchísimo Junior H, Grupo Frontera y ellos cantan muchísimo de desamor. Entonces, creo que todo, como vos mexicanos nos gusta el desamor, nos gusta lo dolido, cuando escuchamos banda, cuando escuchamos cualquier cosa y pues eso quisimos hacer y llevaba rato queriendo hacer una canción así porque habíamos hecho mucha Que te enamoras y todo eso y dije, vamos a hacer una de desamor bien. Oye, ¿y te gusta? O sea, ¿es el único género que te gusta o eres como un alma vieja que también has escuchado a José José, a Luis Miguel? Pues justo la verdad que yo admiro muchísimo también a Luis Miguel, para mí de los grandes de la historia, también me gusta muchísimo el reggaetón, lo disfruto muchísimo el pop. La verdad que me gusta todo el estilo de música, lo que escucho más en mi día a día son los corridos pero también me gusta escuchar muchísimo pop, me gusta escuchar muchísimo reggaetón, de repente a Luis Miguel y dos de ellos. Oye, para Las Estrellas Bailan en Hoy, platícanos, o sea, ¿tú bailas? ¿Tambas clases de baile? Porque la verdad es que yo, mi mamá que estuvo en Las Estrellas Bailan en Hoy, es rudísimo las coreografías que les ponen, platícanos cómo te fue. Es muy fuerte, afortunadamente nos fue muy bien, yo nunca había bailado como tal profesionalmente, o sea, yo bailaba y pues en TikTok y todo eso, que te pones así, pero nunca había bailado como tal de manera profesional y como dices, es fuerte, es un aprendizaje muy grande, tuvimos la fortuna que damos quinto lugar, lo cual me dejó muy satisfecho porque a mí cuando me dijeron, yo dije, pues yo no bailo, o sea, yo soy un palo, yo soy un árbol y empezamos con las clases, me fui soltando poco a poco y pues nunca me esperé que pudiera bailar. Oye, ¿entrarías, si te llega la oferta, entrarías en la casa de los famosos? Ay, no sé, no sé, no sé, pues sí, ¿por qué no? O sea, a ver, no sé qué haría sin mi celular, sinceramente, o sea, no puedo vivir sin él. Es generación Z, este muchacho se acaba de delatar. O sea, es que, a ver, o sea, yo ahí acostado aburrido, yo siempre lo que hago cuando estoy ahí acostado, yo veo que ellos platican y todo, pero yo cuando estoy acostado aburrido, me saco el celular y me pongo a ver ahí a bobear. Es que platicar es algo normal que la gente hacía antes cuando no tenían celulares. No, sí, pero o sea, de repente que te quedas solo. Es que yo ya tengo 30 años, o sea, y yo, mi primer celular lo tuve cuando tenía 16, ¿no? Porque mi mamá me dijo, no, cuando empiezas a trabajar, tú te lo compras tú. Y ya todos mis amigos tenían celular y estaban como que en esta onda de las redes y todo, pero pues antes, la verdad, o sea, yo que soy cubano y en Cuba no teníamos celulares y así, pues uno platicaba con los amigos. O sea, hoy en día, hoy en día, o sea, por ejemplo, mis sobrinos que tienen 16 y 11 años, todo el tiempo se la pasan al celular, todo el tiempo, y me escriben todo el tiempo y yo, oigan, estoy trabajando, déjeme en paz, pero es algo muy normal, ¿no? Sí, obviamente, y sí, o sea, yo soy muy platicador, yo soy muy amiguero, pero si hay momentos en los que dices, bueno, me voy a relajar un poquito, te sientas, y ya estás así, ¿de qué hago? Ya no, es que saco el celular y me pongo a bobear ahí en TikTok, en Instagram y todo eso, lo que es una forma de entretenimiento muy buena y sí me costaría mucho tener que dejarlo, me costaría, pero pues sería muy buena la experiencia. Pero fíjate que de esto que hablas es bien interesante porque yo le platicaba a mis hijas que cuando yo era chica, cuando yo era chica y estábamos en las pijamadas con las amigas, este, cuando ya todo mundo había hecho la broma, ya todo mundo había hecho el juego, no sé qué, ya estábamos medio aburridas, ahí era cuando de repente alguien decía, oigan, les tengo que contar que mis papás acaban de divorciar. O sea, las pláticas profundas llegaban en ese momento que es el momento que ahorita sacamos el celular. Sí. Y si te fijas lo que está pasando en la casa de los famosos, yo creo que es un recordatorio de eso, de lo profundo que es la conexión cuando estás aburrido, y ojalá que inspira a mucha gente me está poniendo filosófica porque no puedes conectar si cada vez que te vas a aburrir o te sientes incómodo sacas el celular. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Hoy en día es como que, oigan, ¿qué creen? Mis papás se divorciaron y la verdad te lo siento. Es como el celular. Vamos a hacer Instagram. Chavos, ¿cómo están? Quería contarles una experiencia muy personal. O sea, sí, ya. Muy personal a los 3,000 que están aquí conectados. Oye, Luis Arturo, ¿dónde podemos encontrar tu sencillo? ¿Cuáles son tus redes? Luis Arturo Soy. El sencillo lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. El video ya está disponible en YouTube, el video oficial. Estoy muy contento, muy feliz y pues me encuentran con Luis Arturo en las plataformas musicales. ¿Algún proyecto que no tenga nada que ver con la música? Quizás hacer alguna novela, alguna serie. Seguimos en el proceso de hacer casting. Yo siempre digo que la preparación nunca termina. Me sigo preparando y seguimos haciendo casting. La verdad que estamos muy enfocados en la música. Estamos grabando muchísimas canciones para que la gente pueda disfrutar de más música para sus bellos oídos. Y sí, seguimos haciendo castings para que próximamente puedan estudiar de algo de actuación. ¿En qué te quieres enfocar más en la actuación o la música? Porque la música es una industria difícil pero pues no imposible. Sí, exactamente. Ahorita pues, como te digo, estamos 100% en mi enfoque en este momento al día de hoy es la música pero pues obviamente estoy más que abierto a que llegue a algún proyecto de actuación pues porque la actuación y la música son los dos amores de mi vida. ¿Cuántos años tienes, Luis Arturo? 18. 18 años. Ya puede entrar a la Casa de los Famosos. Yo le quería hacer la pregunta pero no sabía si hacérselo o no pero sí, podrías haber entrado. Sí, sí puedo entrar y ya doy la edad. Bueno, ahorita cuando empiezan a los que están allá adentro que ya se hartan y dicen no, pues ya yo me voy a abandonar la competencia. Jefa, como le dice mi mamá. Jefa. ¿Cómo fue que le dijo el otro día? Jefa, estos no son mis maquillajes. ¿Ves la Casa de los Famosos? Sí, obvio. ¿A quién me apoyas? A Shanique. A Shanique. ¡A Shanique! La Casa de Shanique. Es la Casa de Shanique. Bueno, no se pueden perder inseparables de nuestro amigo Luis Arturo y vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros esta tarde. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Nos andaremos viendo y gracias por el espacio. Gracias, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Shanique en Fórmula. Oigan, regresamos. Regresamos ahora sí a hablar del tema que todo el mundo está hablando de la Casa de los Famosos y para eso tenemos a nuestra reportera que nos trae Victoria. Mucha información de todo lo que está pasando. Hola a todos. Victoria aquí, como saben, es la Community Manager, una de las Community Managers del equipo del Team Shanique. Platícanos, Victoria, nos traes cuatro cosas que te gustaron mucho de estos últimos días que han pasado en las redes acerca de la participación de Shanique. Sí, bueno, nos han llegado muchas cosas en las redes, muchas cosas lindas y estas son cuatro cosas que nos gustaron y que nos parecieron muy padres. La primera. La primera es que Taquito Jocoque hizo una obra de arte de Shanique. ¿Quién es Taquito Jocoque? Cuéntanos. Es una artista mexicana que tiene un estilo muy particular de pintar, bueno, de dibujar y le hizo una obra de... Aquí la estamos viendo en pantalla. Aquí la estamos viendo en pantalla de cuando le dijo a Brigitte que si está listo para tener otro novio. o si va a cambiar, ¿verdad? Perfecto. Luego, la segunda... La cosa número... Dos. Es que Wendy subió a su Twitter que ella votó por Shanique para la Casa de los Famosos. Esto nos puso muy emocionadas. Aquí estamos viendo la foto. Gracias, Wendy. Te amamos. Bravo. Y ahora vamos a la cosa número... Tres. Fue que Elan subió... ¿Quién es Elan? Cuéntanos. Una cantante. Una cantante subió un chiste que decía buenos días a todos menos a los que nominaron a Shanique. ¿Y estamos de acuerdo con eso? Sí. Estamos de acuerdo con eso. Estamos muy de acuerdo. Y el número... Cuatro. Es un corrido que le hicieron a Shanique. Vamos a verlo. ¿Quién anda por ahí? Hablan de mí. Sí, señores, soy Shanique. Así que pongase abusado ¿Por qué no venimos sola? Traigo un muñeco por un lado imprudente y ocurrente el morbo le sale sobrando tal vez por mi edad se han de preguntar que yo no tenía acción pero nadie aquí en la casa nadie la hace como yo cuatro días a la semana claro que tengo amarillido y bueno ¿qué les pareció el corrido? A nosotras nos encantó. Sí, la verdad estaba simpaticísimo. Estaría increíble que todos los viernes nos vinieras con un resumen de lo que la gente dice de qué pasa en las redes sociales con Shan que así le dices ¿no? Shan Sí. Entonces sería increíble ¿no? Me encanta la idea ¿qué dices? Me encanta la idea Acepto la idea Eso Perfecto Pues muchas gracias Muchas gracias Eso Oigan vamos ahora sí a hablar de la casa de los famosos seguimos con esto porque bueno ayer fue jueves de salvación hicieron una dinámica donde Gala Montes le robó la salvación a Sabine Ahora la pregunta es de todos los nominados ¿a quién salvará Gala? ¿Quién piensas? Yo creo que va a salvar a Brigitte ¿A Brigitte? Fíjate que yo pienso que va a salvar a Agus Ay No me digas eso Por los besitos que ya se han dado Ah bueno sí Y esto y lo otro Pero no yo he sido que Gala tiene la cabeza fría y no se está enamorando de Agustín Bueno no sé Vamos a ver Es que no sé si también sea como que pues estrategia de Gala ya sabes que dentro de la casa funcionan mucho las parejitas porque luego la gente pero la verdad Agus lo está haciendo lo está haciendo mal desde mi punto de vista que hasta su mejor amigo Nicola ya salió en una entrevista diciendo de que mejor salte porque la estás regando dentro de la casa La verdad a mí me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo estas declaraciones de Nicola ¿Tú crees que sí la está regando mucho? Yo creo que sí yo creo que sí creo que como que está entrando en temas que no tiene que por ejemplo el otro día estaban hablando de la sexualidad de Cian que pues no es tema de nadie no tiene por qué ni hablar en códigos ni decir ni sacar absolutamente nadie del clóset sí no o sea no me gustó eso la verdad pues sí bueno vamos a ver hoy es la noche de salvación hoy es noche de salvación y vamos a ver no crees que salve a mi Xanit tenemos el bite de Nicola ¿no? vamos a verlo vamos a verlo primero si va a tener que cambiar la estrategia con la que está jugando si va a tener que cambiar de grupo le dije que no ande sin playera todo el día en la casa le dije que muestre otras cualidades no solamente quitarse la playera y ser el guapo yo creo que que uno tiene que primero mostrar el corazón ¿no? primero es mostrar este ser buena persona ser honesto si vas a la casa y eres malo eres malo si eres bueno eres bueno si eres divertido sé divertido si tienes humor negro no mentir no ponerse una careta no hagas estrategias también hizo estrategia le dije juega tú solo juega solo no juegue con nadie esta casa no es igual a la mía no puedes pensar en hacer lo mismo entonces más o menos eso y espero que después de esta nominación que va a salir yo sé que va a salir este comienza a cambiar un poco ¿no? es la casa de Xanit es la casa de Xanit la verdad me divierto con todos los clips ahorita comienzo a hacer TikToks con Wendy y Poncho de Xanit no lo esperé pero son sorpresas que te da la casa la verdad ay mi Nicola Dorado te amo Nicola ya te amaba pero ahora te amo doble es que nadie se esperó esto que está haciendo Xanit que es una ola donde la gente está conectando mucho con ella están viendo quién es Xanit en la vida real y me encanta porque la verdad ella está siendo ella con sus temas de periodismo de que le quiere sacar la sopa a la gente pero también tiene cosas como que muy yo creo que airhead no como que sí pero es que pero está siendo ella pero también es como la para mí Xanit es como la protagonista de esta película legalmente rubia sí o sea que la gente como la ve muy bonita y muy güera y muy ña 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 cree que es medio tonta y ayer sacaron a alguien una nota que decía ni es Berman ni tiene un pelo de tonta porque bueno Berman es su apellido de casada y la verdad que sí no tiene ni un pelo de tonta pero también Poncho y Nicola se conectaron ayer a las redes sociales y esto es lo que dijo Poncho sobre esta temporada de la casa de los famosos ponle play y la gala se va a poner buena aquel amigo de Nicola Laus la anda cagando duro depiéndelo culero depiéndelo no puedo ya no puedo y la gala vamos a platicar de eso aquí no puedo más yo creo que a veces es mejor salir como Maricler y limpiarte afuera que seguir cagándola dentro de verdad a la primera como uno aprovechó la oportunidad del vato no es buena persona pero creo que está teniendo comentarios desatinados pero mira Maricler salió en la primera semana y eres súper querida puede pasar lo mismo si te llega órale wow eso es a lo que me refiero que tiene comentarios dentro de la casa que dices todavía no es momento de hacer esto o sea justamente Nicola lo estaba diciendo o sea no armes ahorita no es tiempo de armar ningún tipo de dinámica con otras personas de complot y así no es momento es que en la vida todo es el timing y si se lo está comiendo oigan y otro que está muy o sea yo creo que Adrián lo tiene muy claro y yo creo que Shanique no se ha dado cuenta que es la casa de Shanique todavía o sea ella todavía anda con el tema de que no me nominaron no tengo fans yo siento que Shanique va a estar nominada porque los que están ahí adentro son bien inteligentes y ya saben que Shanique afuera está causando impacto y Adrián es uno de ellos y ya prometieron al público que el lunes van a hacer un programa ellos dos de chismes de si me salvan y esto es un juego de Adrián unirse con Shanique porque sabe que es la más fuerte yo estoy amando esa pareja además siento que no pueden ser más distintos en muchas cosas o sea Adrián es todo como como con la cabeza fría calculador regio conservador y todo y hace una pareja con Shanique impresionante van a encender las redes en el o sea no me estoy hablando como pareja sentimental sino que una mancuerna espectacular y yo creo que está Adrián muy muy con muchas ganas de que de que la salven y le ha mandado muchos mensajes a su fandom para que la salven eso le dijo a Shanique que lo nominara o sea hay muchas cosas ahí que tienen muy buena química si no Adrián yo creo que es el único que está jugando el juego muy bien ya está viendo como los parámetros de las cosas porque por ejemplo yo siento que Ricardo Peralta todavía no sabe ni para dónde agarrar si será amigo de la gomita o si será amigo del carime y anda de un lado para otro que también como que decepciona un poco ver lo que está haciendo él dentro de la casa porque a ver que no estoy diciendo que es una mala persona pero yo siento que está viendo todavía de dónde agarrarse entonces va al cuarto y habla mal de la gomita y luego regresa y habla mal de carime y es como que y siempre por atrás eso es lo que a mí no me gusta porque está bien llevarse mal pero si no quieres a alguien se lo dices de frente y tan tan básicamente yo creo que todavía hay algunos que están como que con esa adrenalina de como que acabamos de entrar a la casa de los famosos y vamos a ver qué pasa oigan esta noche esta noche no se lo pueden perder porque es noche de es la cena o fue ayer ayer fue la cena de los nominados que estuvo increíble de verdad que estuvo padrísima a mí me gustó mucho porque cada uno le dijo al otro lo que iba a extrañar del otro si se iba y fue una conversación bien entrañable hoy es fiesta temática que supuestamente los viernes es donde pasa absolutamente todo es la fiesta temática de Deadpool y World Marine así que pues nada oigan y bueno luz, color y energía Luis Miguel derrite los festivales de Cadiz y La Coruña en su paso por España despierta Luis Miguel una auténtica fiesta de color energía coros desbordantes durante su presentación en Coruña Sounds Festival de Galicia la está rompiendo la verdad es una auténtica fiesta de color energía y euforia se vivió este domingo con el arribo de Luis Miguel al Coruña Sounds Festival de Galicia y tras escucharse las primeras notas de será que no me da más tema con el que Luis Miguel cautivó desde los primeros minutos el corazón de los 12 mil espectadores quienes no dejaron de corear los legendarios éxitos del cantante luego de La Coruña y Cadiz Luis Miguel cerrará su gira así es lo está haciendo muy bien así que pues nada hay que estar ahí bien pendientes ya saben arroba Team Shanique Berman Oficial apoyen 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 sí sí es Team Shanique L-C-D-L-F ahí además tenemos contenido exclusivo para los fans de Shanique cada vez somos más este voten 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 si tienen VIX diez veces ¡Gracias!